Esté donde esté, haga lo que haga, diga lo que diga, hay algo que tengo muy claro. Siempre van a encontrar a la misma Susana. Tener las cosas claras es no olvidarme de la chica de barrio que fui. Si hay algo que tengo claro, es que el éxito más grande de mi vida me espera todas las noches en su cuarto y me pide que le cuente un cuento. ¿Soy claro? ¿Para vos está claro? ¡Sí!